La devaluación, la devaluación, la devaluación, la devaluación En estos tiempos en que la moneda está devaluada No compres nada, ya no vale nada En estos tiempos en que la cosa está cariñosa No te preocupes, baila con Lupe Olvida todo este problema ¿Por qué no te vas a dar el tema? Y ponte a bailar ¿Por qué no te vas pa'l baile? Echándote pa' delante Y ponte a gozar La devaluación, la devaluación No te preocupes, baila con Lupe Y vete en barro asilo, mi mamá La devaluación, la devaluación Hoy que la cosa está cariñosa Ya no me compro ni un pantalón, mi bebé La devaluación, la devaluación ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué no te vas pa'l baile? ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué no te vas pa'l baile? ¿Por qué no te vas pa'l baile? La devaluación, la devaluación La devaluación, la devaluación La devaluación, la devaluación La devaluación, la devaluación Gracias por ver el video.